Todo por los chicos, perdón, fútbol por los chicos porque convocó a diversos artistas argentinos y brasileños a que tocaran en vivo a beneficio de los niños Son los chicos que están afectados ahí en el penetrable Chequen Javier, el gusto de encontrarte, aparte nos deleitaste con tu música recién tuvimos el gusto y aparte una buena causa en todo esto porque acompañando a la fundación, compartiendo esta noche, solidaria Estuve por segunda vez cantando en un evento de los que se hacen anualmente la gente de fútbol con los chicos y siempre hay tanta buena onda, muy bien y siempre compartiendo con amigos músicos y conociendo nuevos eso fue lo de hoy acá en el Jarro Café de Buenos Aires la verdad que todo es muy buena gente, muy buena onda y la solidaridad siempre tiene que estar presente Noche solidaria hoy, noche de fundación y aquí acompañando como madrina en esta causa y bueno, mucha convocatoria, una linda noche, ¿no? para compartir Sí, la verdad que acá con los chicos de Fútbol por los Chicos que bueno, le quedó el nombre de Fútbol por los Chicos pero hacen mucho más que fútbol y a la cabeza Claudio Barrientos, Soylo Cruz y un montón de gente que labura tanto para ayudar a los que más necesitan me parece que esa es la consigna en este caso es los Chicos del Impenetrable y ayudar a la educación, a la alimentación, a la salud cosas básicas que parecen tan normales de tener para los que no las padecemos y no las necesitamos pero realmente para la gente que lo necesita, valga la redundancia esto es un gran aporte por eso siempre que podemos estamos acá por eso es que me dejé llamar madrina desde un lugar muy humilde porque yo colaboro con lo que puedo pero el laburo fuerte lo hacen ellos Bueno, la gente cuando se entera porque esto también es difusión que es muy importante ¿notás que se comprometen, que se tratan de meter en el tema saber de qué se trata, interés? Sí, obviamente, siempre que la difusión y también la solidaridad contagia somos un pueblo muy solidario a mí siempre me pasa que cuando están los eventos así como para reforzar la gente me llama, me pide el teléfono de la fundación de Claudio Bardientos siempre, siempre por eso yo cada vez que puedo trato de estar porque sé que suma, suma, suma y cualquier cosa desde una pelota, zapatillas, cuadernos, lápices cosas que tenemos en nuestra casa que a veces, desde ese lugar también uno se pone a buscar, a armar y dice wow, todo lo que tenía que es tan útil para otra persona para que uno no le da ese valor así que bueno, es como que se retroalimenta esto un hermano muy rico un hermano un hermano de la suerte un hermano y un hermano que las un hermano Gracias.